Ya sé que eres muy sentimental Por las cosas que te digo Obvio tienes que llorar Soy un compa muy celoso Y perdón por tanto Soy uno que otro Zafarrancho Claro que así te busqué ese vato Me voy a poner muy grave Y te voy a armar un pancho Tengo que cuidar lo mío Y perdón si desconfío Soy así porque te amo Claro que exploto porque te amo Ya vete haciéndole idea Que seré tu guardaespaldas Te prohíbo minifaldas Y no es que sea posesivo Solo quiero estar contigo Claro que voy a usar la violencia Si ese perro se te acerca Con la intención de ligar Te le voy a dar en la madre Para que no tenga ganas Te volverá a molestarte Y aguanta la chaparrita Porque le sale el diablo Y esta es La poderosa banda San Juan Con cariño Sé que tengo fama de machista Si somos los del rancho Pregúntale a tu papá Puedes amarme Puedes amarme inseguro Amorcito Te lo juro Soy así porque te amo Claro que exploto Porque te amo Ya vete haciéndole idea Que seré tu guardaespaldas Te prohíbo minifaldas Y no es que sea posesivo Solo quiero estar contigo Claro que voy a usar la violencia Si ese perro se te acerca Con la intención de ligar Te le voy a dar en la madre Para que no tenga ganas De volverá a molestarte Claro que exploto Porque te amo Ya vete haciéndole idea Que seré tu guardaespaldas Te prohíbo minifaldas Y no es que sea posesivo Solo quiero estar contigo Claro que voy a usar la violencia Si ese perro se te acerca Con la intención de ligar Te le voy a dar en la madre Para que no tenga ganas De volver a molestarte